Y seguimos hablando de el Tecate Emblema que ha sido todo un éxito esta edición que ha superado a las anteriores y que así es constantemente junto con Ocesa y toda esta gran organización que llevan a cabo Nicki Nicole fue una de ellas que bueno lo dio todo en este gran escenario con un super show una grandiosa edición que dice Nicki Nicole bueno yo quiero tener más y voy a anunciar más música más presentación en territorio nacional así que el 8 de octubre llegará al Coloso de Reforma un show que formará parte del cierre Alma Tour con el cual seguirá presentándose en varias ciudades de Estados Unidos y con ello Nicki también es una de las cantantes más queridas en nuestro país y tenerla en solitario en el máximo escenario de Reforma es algo que simplemente no te puedes perder su colaboración recordarán con Grupo Frontera en la canción de Esquite ha sido todo un éxito rebasando ya los 3 millones de reproducciones en plataformas a pocos días de haberse estrenado y con todo ello representando a este gran poderío en el Tecate Emblema el 8 de octubre lo tiene marcado para el Auditorio Nacional Nicki Nicole aquí en México claro regresamos a Tu Eliges